Un importante convenio firmó el Instituto de Protección de Sanidad Animal, ICSA, con la Universidad Adventista de Nicaragua. Con el objetivo de que los estudiantes obtengan mejor calidad en la enseñanza, estos estudiantes podrán realizar prácticas en los laboratorios de esa institución de gobierno. Nosotros venimos realizando convenios para la mejoría de la línea estudiantil y además para la profesionalización de los estudiantes. En el resto las congregaciones tienen productores en todo el territorio nacional y nosotros estamos distribuidos en los 17 departamentos y además le damos el acompañamiento para que se mejore el nivel de vida en la línea productiva y que la familia nicaragüense mejore su sistema y calidad a desarrollar. Nosotros aplaudimos la buena gestión del ingeniero Ricardo Somarriba porque creemos que va a traer beneficios tecnológicos en nuestros laboratorios, también productivos en nuestras fincas. Y creemos que este beneficio va a redundar no solo para esta institución, sino para toda esta comunidad, la comunidad de Cedro Galán. Ya el ingeniero nos hizo referencia a que puede proveernos capacitación y asistencia en la creación de viveros acá en la universidad. Tenemos una extensión como de 30 manzanas, de las cuales él nos ya prometió capacitación y asistencia. De esa manera podrá beneficiarse a muchos también para el desarrollo económico de algunos. Por otra parte, la asistencia académica. La universidad podrá desarrollar programas académicos, adquirir tecnología, conocimientos, con el fin de preparar al mundo que perece. Se busca ajustar las capacidades técnicas, científicas y administrativas en diferentes áreas. Antenor Peña Solano, Crónica TN1.